Hola amigos sean bienvenidos a Gol México. No olvides que las últimas noticias rumbo al Mundial Qatar 2022 la encuentras aquí. Dos grupos y cuadrangular final. FIFA evalúa nuevo formato para eliminatorias sudamericanas la Conmebol pasaría a tener seis cupos y medio para el Mundial 2026 y la FIFA viene analizando una nueva estructura de competición según Movistar Deportes. FIFA viene evaluando aplicar un nuevo formato para las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Esto porque la Conmebol pasaría a tener seis cupos y medio en la siguiente clasificatoria y, sobre todo, para que el sistema de competición sea más competitivo. La próxima cita mundialista tendrá sede en México, Estados Unidos y Canadá, y contará con la participación de 48 selecciones. Por esta razón, la FIFA y Conmebol están analizando la posibilidad de un nuevo formato y ya habría una propuesta sobre la mesa. Injusticia tremenda en la repartición de los cupos al Mundial de Norteamérica 2026 para las confederaciones. Completamente injusto, antideportivo, antifutbolístico. Comebol siempre perdiendo. Y es que miren esto, por favor. La UEFA, 16 cupos, está bien. De hecho, hasta incluso en Noruega podría clasificar. Me gusta, me gusta. África, 9,5 cupos. Un poquito, mucho. Hacia 8,5. 8,5. Dos más que Conmebol. Y Conmebol tiene la misma cantidad que con Kaká. Es increíble. Bueno, Yoseanía irá a Islas Salomón o Fiji, no sé, alguien más irá, aparte de Nueva Zelanda, que ya va fijo, ya no tiene que pelear por un cupo en repechaje. ¿Pero qué es lo grave? Bueno, sacando a México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, que podrían ser los tres cupos y medio de la actualidad, podrían clasificar, por ejemplo, ojo, podrían clasificar El Salvador, Curacao, Panamá, Honduras, Jamaica, en vez de Paraguay, Chile, Perú, Venezuela, Bolivia. En Oceanía, clasificaría sí o sí Nueva Zelanda y quedaría afuera lo mismo. Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile, Perú, posibles eliminados. En Asia, a los clasificados deciden Irán, Japón, Corea, Australia, Arabia. Catar se puede meter, podrían clasificar Emiratos Árabes, Oman, Kazajistán, en vez de, ya los cuatro que te dije que podrían quedar eliminados. Yo entiendo que la FIFA quiera tener la característica de Mundial y que vaya en la mayor cantidad posible de selecciones, yo lo entiendo, lo tengo claro, pero ¿a qué precio? ¿a bajar de la calidad? No lo puedo entender. No podemos tener los mismos cupos que CONCACAF. No podemos tener menos cupos que África y que Asia. No podemos seguir separados de CONCACAF. Tenemos que unirnos y pelear juntos por los mismos cupos al Mundial. Es imposible pensar que Honduras puede ir, que Jamaica puede ir, que Curacao puede ir. ¡Curacao! Fondo de bikini de repente va a clasificar con medio cupo, compadre, seamos serios. Si queremos que el Mundial sea algo de nivel mundial en cuanto a fútbol, no pueden dejar fuera tantos cupos de CONMEBOL. Y si no quieren darle tanto porcentaje de clasificados a la CONMEBOL, unan la CONCACAF con la CONMEBOL para que los malos de CONCACAF queden eliminados, que vayan México, bueno México cada vez más peligrando la clasificación, pero que vaya México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y el resto que sean solamente de CONMEBOL, compadre. ¿O me vas a decir que Panamá va a ir al Mundial para celebrar un gol en goleada 6 a 1? No, 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 no. Si queremos darle espectáculo al Mundial de Norteamérica 2026, lleven más CONMEBOL. Lo cual lo mejor es estar por venir. Andrés, José, venimos discutiendo las posibilidades reales de cada uno de los equipos de clasificar o no, en Europa, en CONMEBOL, en CONCACAF, pero uno se sorprende cuando lee unas declaraciones, nos las hacía llegar esta mañana en equipo de producción, y hablaba de lo que declaró Víctor Montagnani, presidente de la CONCACAF, diciendo que le gustaría ver a la CONCACAF tener hasta 8 lugares. A ver, a todos los gustarían cosas, ¿no? Y soñar es gratis. Pero cuando te lo dice el presidente de una confederación, tú entiendes que va apuntando hacia allá, que es un deseo que espera que se convierta en realidad y que va a luchar por eso. ¿Cómo lo desglosarían? Los tres anfitriones, que en este caso para el próximo Mundial de Fútbol, 2022 y 2026, recordamos, son 48 cupos, tres serían para Estados Unidos, Canadá y México. Otros tres se clasificarían de manera directa y dos más para Playoff. ¿Es a mí la única que esto le suena locura o ustedes creen que es algo realmente posible? No sé si Andrés quiere arrancar. No, a ver, sí, arranco. Me parece que tenemos que entender que lo medimos con la vara del Mundial actual y nos olvidamos que el Mundial es de 48 equipos. Entonces, al final de cuentas, hay lugar para un montón de gente que va simplemente a decir, logré clasificar y logré meterme en el Mundial y que no tiene que ver con el mérito deportivo o con medir con la vara que estamos midiendo hoy lo que significa ir a una Copa del Mundo. Me parece lógico y obvio que Montagliani, como presidente del área que va a organizar la Copa del Mundo en 2026, peleé por sus cupos. A ver, es un hecho inédito que se organiza un Mundial entre tres países. Hemos visto cómo en el pasado aquel país que organizaba el Mundial no ocupaba un cupo para su federación y no tenía que jugar la eliminatoria. Pero eso es una cuestión excepcional por lo que decía recién, porque son tres países los que van a organizar la Copa del Mundo. Entonces, me parece que esto es como una negociación. Uno pide mucho para ver qué puede sacar y creo que en eso está Montagliani. Después, si lo analizamos estrictamente desde el aspecto deportivo, no, CONCACAF no tiene nivel hoy para meter ocho equipos en un Mundial, ni siquiera en un Mundial de 48 equipos. Pero me parece lógica la pelea de arrancar pidiendo mucho para ver con cuánto te podés quedar.